Hola, soy Alan Slim, interpreto a Jaime Ernesto, pero mejor lo conocen como El Hijo Natural. Es un personaje muy distinto a mí, bastante. ¿Estamos de acuerdo? Un personaje que creció en una cuna de oro. Querido presidente. Y que tiene como las cosas muy al alcance de la mano. ¿Todos para brindar por su nuevo gobernador? Y pues creo que el personaje habla muy distinto a como yo hablo en la vida real. De hecho, yo soy del norte. No, m***, ve quién me está llamando. Y hablo en mi vida cotidiana pues como norteño. Pero el personaje pues en realidad habla como más acá del sur y de un estatus bastante alto, como medio mi rey. Sí, sí le dije. ¿Por qué? ¿Algún pedo? ¿Qué vas a hacer, Anaya? O bastante mi rey. Pero no lo he querido caricaturizar tanto. Entonces, espero que no se vea tan caricaturizado. Pero es un personaje que sí, es muy distinto a mí. No es fácil ser yo, güey. Cuando lo interpreto, siento que respira distinto a mí. Y piensa distinto a mí. Me entiendo perfecto. Guapa. Se mueve de una manera distinta. Yo creo que siempre hay que pensar como en algún personaje inspirado de la vida real que conozcas. Porque como actor pues te funciona bastante. Como darle vida a eso que uno ha visto en la vida cotidiana. Pero creo que he pensado en diferentes personajes como Luis Miguel, Palazuelos. Gente que he conocido en mi vida, en mi vida amigos o gente conocida. Que sé cómo se desenvuelven y cómo se desarrollan en un antro, por ejemplo. Cómo hablan, cómo se dirigen con las mujeres. Adivina con quién estoy. Con la Ruth. Digo, con la casi, casi Ruth. Este, también investigué sobre algunos políticos ahí en internet. En que el personaje pues está verdaderamente creado por esa, por eso, por esas personas de la vida real en la política. No, no, no. Es que, ¿sabes qué? Es demasiado complicado. Saqué un poco del todo y lo armé de esa manera. Ya verás que con este poder vas a poder hacer lo que te plazca en todo el estado. ¿Cómo ves? Señor gobernador. Con esta sociedad vas a ganar. Eso espero, mi Ruth. Espero que las ganancias sean suficientes, generosas, ¿eh? Para poder pensar en el futuro de Quintana Roo. Vamos a ver qué te conviene, mi reina. Espero que les esté gustando. No se pierdan al Hijo Natural en El Señor de los Cielos esta temporada.